Hola amigos, estamos acá en la Ciudad de México, específicamente en el Zócalo. Hay una feria indígena, la que tiene comidas, artesanías, y vamos a ir a investigar un poquito qué pasa ahí adentro. ¡Vamos! Aquí ya comenzamos con los puestos que tienen comidas típicas. Esta feria es la encargada de reunir a cientos de grupos indígenas de México para visibilizar su trabajo, tradiciones y lenguas, para que los asistentes podamos conocerlas, valorarlas y apoyar a preservar la tradición. ¿Cómo se llama eso? Chayote. ¿Chayote? ¿Y qué sabor tiene? ¿Dulce? ¿Salado? ¿Agro? No, agua pues. Es de agua. Vamos a probar esta comida. Lleva queso, lleva col, frijol, cientos. Hoy tenemos tacos de bistec y longaniza. Usted puede ponerle cualquier cosa al taco de bistec. ¿Ese quiero? ¿Taco de bistec? Sí. Ahora está listo lo que vamos a comer. Tacos. Acabamos de comprar un cubo de piña. No sabíamos, pero hay dos tipos. Uno es picante y el otro no. Optamos por el que no era picante. El tepache. ¿Cómo se llama? Tepache. Tepache. Pache de tepache. Pache de piña. Bueno, vamos a probarlo y espero nos guste. Ahí podemos ver unos trajes típicos de México. Unos vestidos muy lindos. Mucha artesanía, sombreros. Este lugar tiene muchas personas en su interior. Aquí en México se habla más de 68 lenguas o idiomas indígenas. Cada uno de ellos tiene alrededor de 350 variantes lingüísticas. Debido a esta gran cantidad, es el país más rico en diversidad lingüística en el mundo. En el año 2003 se creó una ley que hace que las lenguas indígenas y el español sean las lenguas nacionales, ya que cuentan con un increíble carácter histórico, haciendo de México un país multicultural, es decir, donde se mezclan una gran cantidad de lenguas. Creo que las abejas están haciendo la miel aquí mismo. Ahora voy a comprar un rico helado. Quiero un salzador a un pico de tono, por favor. Y ya conseguí mi rico helado. Voy a disfrutarlo. Ahora yo me voy a hacer una sanación de esas. Miren como todas las personas se hacen esto. Aquí hay mucho olor a incienso. Bueno chicos, y con ese ritual que me realicé, nos despedimos de aquí, de la Feria Indígena de las Culturas. ¡Chao! ¡Chao!